La Unión Industrial Argentina realizó un relevamiento sobre el perfil exportador de las pymes en nuestro país. Particularmente hoy el 28% de las pymes tiene un perfil exportador marcado. Recordemos que en el año 2004 este perfil exportador estaba en el 18%, un incremento notorio. No obstante cabe destacar que en Italia, por ejemplo, las pymes hoy tienen un 68% de perfil exportador para hacer una comparación. La industria pyme que está vinculada al alimento hoy está cerca de entre el 24 y el 25% de exportación. Los textiles llegan también al 24.2% de nivel de exportación. Recordemos que estos últimos son uno de los más sensibles que viene reclamando por la importación china en la República Argentina.